El acto que mando central se permite informar a la opinión pública que ellos de los autodenominados padres de la patria en juicio sumario reforman. La foránea carta del 91, los verdaderos defensores del pueblo, o sea, se nosotros, la violencia legítima del Estado en Consejo Verbal de Esguerra también dinamitaremos ese esperpento jurídico que nos impide capturar, interrogar y etcétera a los civiles. Hemos asegurado un régimen antiterrorista para redesarrollar la inteligencia militar en las caballerizas y así, en franco y abierto combate, derrotar el peligroso articulado de los subversivos del 91. No nos raparán el sagrado derecho a operar y juzgar dónde y cómo a quien sea. Estado de Derecho, romper filas, jueces civiles, retirarse. Álvaro Uribe Vélez, lo mejor, Álvaro, Álvaro Uribe, no, 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 no. El senador analiza, Álvaro Uribe, está lindo, sí, sí. Así, sí. En un apartado territorio colonial, muchos criollos han sido desplazados por la guerra que allí se libra. Uno de ellos llegó a Medellín pidiendo justicia. Lo recibió el adelantado don Álvaro Uribe y Vélez, ahí todos en las mismas. ¿Vos traes fotos o problemas? Fueras, doctor. Yo soy uno de los desplazados de la violencia. Ah, bueno. Pensé que era algo grave. Leíste la revista Semana. Estás ante todo un precandidato neoliberal, un gallo del tapado del D'Artagnan. ¿Y ese qué partido es, doctor? El que soluciona la pobreza. Y al que no le alcance, en las autodefensas le dan. O sea que hay que estar en algún bando para que se acabe la guerra. Claro. Eso abre mercados como mis cooperativas Convivir. ¿Y la reforma agraria La Paz? No, ni riesgos. Eso no da votos. Yo les voy a dar 100 mil pesos mensuales hasta diciembre para que puedan convivir. No, qué reforma, doctor. Con eso no le dan a uno ni una matera. Con la microempresa neoliberal, de una matera puede salir un emporio agroindustrial. No, mejor un lotecito en los campos de par, doctor. Briega uno menos. O sea que esto es una colonia agrícola. Y la milicia la quiere volver una colonia penal.